Hemos programado una exposición para final de año, muy importante, muy simbólica. Los aniversarios son siempre de edad simbólica y importante. Los aniversarios son fechas que hay que hacer una fiesta. Hace 50 años, Picasso hizo un enorme regalo a su ciudad de adopción. Y no es por primera vez. La primera obra de Picasso, como sabéis, ha vivido muchos años en la capital, hasta 1904, cuando se instala de manera más definitiva en París. Pero ya en 19, regala un cuadro importantísimo, una obra maestra, el retrato de Massin Larlequin, cuadro que pintó aquí en Barcelona dos años antes, en 17, junto con los ballets russos. Y es el primer cuadro de Picasso que entra en una colección internacional. Hizo varias donaciones. Entre otras cosas, hizo en 68, a la muerte de su gran amigo Sabartes, que es el que fundó, gracias a Picasso, el museo en 1960. El primer museo Picasso. En 68, Picasso regala toda la serie de reinterpretación de la obra maestra de entre todas las meninas de Velázquez que tenemos. Es una de las joyas de nuestra colección. En 70, ya tres años antes de morir, había previsto desde la muerte de su hermana Lola en 59, pidió a un fotógrafo de hacer, de fotografía, todas las obras que se habían quedado en su casa, en la casa familiar, en el Pásez de Gracia. Y se hizo casi mil fotografías, que vamos a exponer a final de diciembre. Son todas obras de juventud. Las obras también de época azul, las obras de 17, más de 350 cuadros, más de 1.500 dibujos, también muchos cuadernos de artista. Este final de año estará centrado sobre esta gran donación de Picasso, empezando con una exposición muy particular, que nos va a permitir publicar por primera vez un libro de casi 400 páginas, escrito con los grandes especialistas, que es el catálogo razonado de nuestros cuadernos de Picasso. Sabéis que un cuaderno para un artista es un sitio de experiencia, es un laboratorio donde está buscando, está creando, imaginando sus obras. No se hace exposición solamente con cuadernos, se hace en el contexto de obras de arte que corresponden. Por ejemplo, el molde de la Venus de Milo, el cuadro de Velázquez de Goya, va a ser una exposición muy bonita, muy poética, muy instructiva, y es algo que nos va a aportar novedades en las investigaciones picasianas. Otra parte, y se va a declinar durante todo este año aniversario 2021, vamos a centrar todo sobre la generosidad, el regalo de Picasso, su relación con esta ciudad de Picasso. Esto lo haremos también los tres años que vienen, hasta el 23, que es también una fecha simbólica, el 50 aniversario de la muerte de Picasso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!